Imagina que de repente tuvieras acceso a 90 capacitaciones extraordinarias creadas por coaches expertos en diferentes áreas. Coaches muy reconocidos y con mucha experiencia llevando a sus clientes a alcanzar resultados. Si de repente tuvieras acceso a esa joya, podrías llevar a cabo una verdadera transformación de impacto en tu vida. Tengo una sorpresa para ti y es algo que no había hecho nunca antes. Es una oportunidad como pocas en la vida. 90 coaches de diferentes áreas nos hemos puesto de acuerdo para crear un bundle, un pack con 90 capacitaciones poderosas. Lo hemos empaquetado, hemos calculado su valor total y hemos decidido lanzarlo solo durante una semana para que puedas hacer lo tuyo y transformar tu realidad por completo con nuestra ayuda. Imagino que te estás haciendo la pregunta lógica, así que voy de lleno con la buenísima noticia. El precio del bundle será menos del 1% del precio total de todas las capacitaciones que están incluidas. Tú tendrás acceso para siempre a los 90 programas, cuyos precios unitarios son de hasta 300 euros en varios de los casos, pero el precio conjunto será de 50 euros. 50 euros por los 90 programas especializados. Hablamos de la posibilidad de transformar tu vida en áreas como la salud, el aspecto físico, la autoestima, la sexualidad, la alimentación, el hogar, la familia, el estilo de vida, la profesión o el emprendimiento, entre muchas otras. Yo contribuyo con uno de mis programas de emprendimiento enfocado en YouTube y en cómo sacarle partido para hacer crecer un negocio. Y a nivel personal, yo he adquirido ya mi propio bundle y he empezado a marcarme objetivos en los que voy a trabajar con la ayuda de varias compañeras coaches. Échale un vistazo. Si eres una persona que se marca objetivos, que busca resultados en su vida, no hay manera de que esta oportunidad no sea la respuesta a algo que buscas. 90 programas muy especializados. Y todos para ti. Solo tienes hasta el jueves día 11 para hacerte con tu bundle. Después de ese día, dejará de estar disponible. Ni a este precio, ni a ningún otro. Desaparecerá. Te dejo por aquí abajo el enlace y te recomiendo muchísimo que vayas a echar un vistazo. Porque no te imaginas el nivel de este bundle que hemos creado. En la página que te enlazo podrás ver a qué programas concretos tendrás acceso, quiénes son las coaches tras esos programas y mucho más. Me hace mucha ilusión esto porque yo siempre defiendo que lo que los negocios aportamos a nuestros clientes debe superar el valor que ellos pagan por nuestros servicios o productos. Y en este caso, no hay palabras. Cuando vayas a echar un vistazo te vas a dar cuenta de lo que te hablo. Pagar 50 euros y poder realizar todos estos programas es increíble. Espero que te haga tanta ilusión como a mí. Nos vemos dentro, si te animas.